¡Ay! ¡Qué buen día para Wazakura! Mis suscriptores me dijeron que hay nueva actualización. Vamos a ver qué trae esta nueva actualización. Vamos a ver qué trae. Yo no le veo nada de nuevo o nada de extraño, pero me dijeron que había actualización. Así que, ¿qué será que actualizó Garazof esta vez? Espero que sea algo magnífico. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que se activó solito el modo diversión. ¡Ay! ¡Qué bueno! Ahorita lo quito. Vamos a ir a ajustes y vamos a... ¿Qué? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Es que eso no me puede estar pasando! ¡Ay! Mis queridos suscriptores, ¿cómo les explico? Bueno, es que necesitan saber todo lo que pasó esta semana. Primero les voy a explicar lo que ya creo que saben. Bueno, es que esta semana sí se ha causado una gran polémica contra Garazof. Ya se actualizó su juego después de un año, medio año. ¿Saben qué actualizó? Que ya no se puede atacar. Y sí, 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 sí. Todo me molesta con Garazof, pero bueno. No, no importa, no importa eso. Pero Garazof actualizó el juego de Sakura. En la versión 1.31.99 me parece. Y actualizó que no se pueden atacar absolutamente a ningún NPC. Solo a los villanos, a los malos, entre comillas. Y bueno. Las armas lo cambió por juguetes, según él. Y ya no se va a poder atacar y cosas así. Como lo volvió family friendly. Y bueno. ¿Qué pasó? Los usuarios de Sakura se molestaron. Sí, soy yo. Pero es que no había visto la actualización porque en mi colonia, en mi casa no había electricidad. Y por lo tanto no había internet. Y no lo había visto. Esta actualización fue lanzada el 14 de junio de 2023. Y sí. Sí lo vi. Lo vi creo que como dos días después de que regresara la luz, la corriente. Y bueno. Sí lo vi. Y me asusté. Sí porque me decían. Fanny ahí actualización. Fanny no se puede atacar a los NPC. Fanny, Fanny, Fanny. Y yo me asusté. Digo. ¿Cómo va a ser que no se pueda atacar a los NPC? Y fui a verlo. Fui a ver si ya se actualizó. Y no vi nada porque al menos se actualizó automáticamente. Pero cuando fui a ver Sakura. Me decían que era la versión 1.39.99. Y adivinen que no se podía atacar a ningún NPC. Y sí yo me asusté porque dije. ¿Qué? Y traté de desactivar el modo diversión. Pero ¿qué creen? Garus off loquito. Así como lo decían loquito. Ay. Es que no saben que. Ay. Desesperación me entró en ese entonces. Pero ya está arreglado, ¿no? Así que hay que dejar Garus off. Porque según se actualizó sus términos y condiciones de no sé qué cosa. Y que no se puede permitir un juego violento en la Play Store. En la no sé qué dónde. En la tienda de no sé qué dónde. Y bueno. Se actualizó sus condiciones de él. Y él actualiza su juego para volverlo más como infantil entre comillas. Pero no se preocupen. Que aquí les traigo la solución para eso. Ahora sí vamos con el tutorial. Y bueno. Vamos a ir directo al grano. Primero nos vamos a ir a la estación de policía con cualquier ropa. Solo que no sea del policía, obviamente. Y vamos a manejar la moto para que nos aparezca este letrero o este aviso. Y el aviso dice así. Necesitas cambiar la configuración para defenderte. ¿Quieres cambiarla ahora? Sí, ¿no? Y bueno. Nosotros le vamos a dar sí para que nos podamos defender. Y ahora miren. Podemos atacar a los policías. Y pues a los NPCs en general. Y para que no te aparezcan los policías. Y sea como antes. Pues los desactivas. O no sé qué otra solución hay. Pero yo los desactivo. Y sí. Sé que ya no es como antes. Y cosas así. Pero creo que. Pues se puede. No sé. Ser como antes. Un poquito. Solo que ahora está medio raro. Sí, voy a extrañar a Sakura de antes. Porque era lo divertido. Pero no es todo está perdido. ¿Sí? Así que. No se pongan tristes. No desinstalen Sakura. Porque. También. Pero soft va a actualizar más cosas. Y. ¿Qué tal quita este filtro? Eh. Un poco tiempo. Porque. Juegos como. Yandere Simulator. O. No sé. Tal vez GTA. Siguen en la Play Store. Y son juegos con violencia. Así que. Para qué. Quitar un juego inofensivo. Como Sakura. ¿No? Y bueno. Vamos a seguir. Con el tutorial. De cómo poner las armas normales. Como estamos. Y lo primero que tenemos que hacer. Es agarrar las armas. Obviamente. Y. Vamos a irnos. En un lugar. Donde tú te puedas cambiar de ropa. Ya sea. El gimnasio. La sala de boxeo. Y otros lugares. Como. Donde tú tiras con el arco. Y cosas así. A mí. Yo me funcionó. Con el gimnasio. Que este también. Funciona con. El de la sala de boxeo. Y bueno. Ven ese traje de boxeo. Funciona con esto. No sé. Si. Es obligatorio. Que tú vayas. Y. Te. Te cambias allá. En ese circulito. O. Tú también te puedes cambiar. Pues. Desde tu armario. Yo lo intenté así. Porque la primera vez. Que intenté cambiarme. Desde mi armario. No me funcionó. Pero creo que también. También se puede. Igual con el uniforme. De policía. También se puede. Utilizar las armas. Y como ven acá. Si yo me pongo. Las ropas de diario. Pues. Claramente. No se ponen las armas. Como estaban ahí antes. Y solo se pone con. Ya vieron. Que. Con el traje de ninja. También se puede. Se puede con el traje de ninja. Con el traje. De arquero. Con el traje. De policía. Los dos trajes. Creo. Y también se puede. Con el traje. De boxeo. Solo con eso se puede. Y no sé si es obligatorio. Que te vengas a cambiar. Acá en el gimnasio. O en la sala de boxeo. Así que bueno. Ya les enseñé. A cómo hacerlo. Y sí. Voy a extrañar mucho. El sakura de antes. Lo vuelvo a repetir. Porque. Sí que. Bueno. Esa noticia. No me. No me gustó. Para nada. Pero bueno. Ya saben que. Garusoft. Es Garusoft. Y no. Actualizas. Solo con esa paquita. Cosas de su juego. Y así como ven. Funcionan las armas. Como siempre. Solo que esta vez. Salen como estrellitas. Y eso es lo que no me gusta. Y a partir de todo eso. Todo está. Normal. Solo que. Ahorita tiene muchos fallos. Misakura. No sé si a ustedes les pasa. Pero si tiene muchos fallos. Así que. Bueno. Creo que ya les enseñé todo. Así que. Si quieren reparar. Pues. El atacar. A los NPCs. Pues simplemente. Tienen que ir. Con cualquier ropa. Que no sea de oficio. De los policías. Obviamente. O ropa de boxeo. O ropa de ninja. O ropa del arquero. O cosas que. O ropas que tengan. Incluidas. Como que. Poderes. O armas. Y ya después de ahí. Tú vas con cualquier ropa. Montas. El. El camión. O la moto. A mí no funciona con la moto. Y te va a aparecer. Ese. Ese aviso. Le das yes. Y ya. Vas a poder atacar. A los NPCs. Como normalmente. Lo hacías. Solo que. Esta avisa. No tiene la animación. De. Da patadas. Y da puños. Así que. Me encantaba esa animación. Y pues bueno. Si tú quieres reparar las armas. Simplemente. Tú vas a ir. En un lugar donde te puedas cambiar de ropa. Ya sea el gimnasio. La sala de boxeo. O la sala del arquero. Y bueno. Y también te puedes. Creo que te puedes cambiar. Directamente. Desde. Tu closet. Que está. En la casa de la chica. Poniéndote ropa de policía. Eso sí. Ropa de policía. Ropa de boxeo. Ropa de niña. Y creo que solo son esos. No sé. Díganme en la caja de comentarios. Que otro método. Usan ustedes. Y bueno. Y se vuelve normal. Las armas. Como estaban antes. Su textura. Y su forma. Y bueno. Después de eso. Ya estuvo. Y así se repara. Pues. Todo. Así que. No se preocupen. Por esta actualización. Que. Todo está bien. Solo cambia algunas cosas. Igual yo. Me desesperé. Si lo digo. Me desesperé. Tuve miedo en ese momento. Pero. Todo ya pasó. Y creo que Garusov. Lo podría quitar. En una futura actualización. O poner. Otra vez. El. El. Funimode. Que así se. Así se. Tiene puesta ya. Y que significa. Modo diversión. Así que. Esperemos que lo quite. Esperemos que lo quite. Garusov. Por favor. No. Seis veces para que. Nos quites. Algo que. Hacía. Único. El juego de Sakura. Y es que es la verdad. Un juego. Necesitas. Tener eso. Y los usuarios. Y Sakura. Ya están acostumbrados. A poder atacar. Y es algo que caracteriza. A Sakura. Con los otros simuladores. De. De estudiante. ¿No? Y bueno. Así que. Garusov. Actualiza. Por favor. Y pon. Una. Una opción. De querer. Pegar a los NPCs. Como normalmente lo hacíamos. Así que bueno. No sé. ¿Qué opinan ustedes. Sobre esta actualización. Sobre esta polémica. De Garusov. ¿Qué opinan? Díganme en la caja de comentarios. Y bueno. Ahí charlamos un poco. Voy a estar leyendo comentarios. Y esta vez se van a activar. Los saludos. De la comunidad. Para los fans. Así que. Sí. Se van a activar. Se van a volver a activar. Los saludos. Después de tantos meses. Se puede ser un ciclo escolar. Y bueno. Así que. Sí. Se. Vuelve a revivir el canal. Y se vienen proyectos. Y cosas super mega geniales. Para el canal. Así que. Nos vemos. En el siguiente video de Sakura. Y si estoy muy emocionada. Así que. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!